El Norte Integrado se ha visto invadido por la ola de asaltos y robos a transeúntes, domicilios y motorizados. En los últimos días se registraron dos asaltos seguidos de robos en la ciudad de Satélite Norte del municipio de Guarnes. El pasado 25 de mayo, dos jóvenes fueron víctimas de la delincuencia, cuando las mismas se encontraban esperando el transporte público para trasladarse a su trabajo. Fueron interceptadas por dos antisociales que a bordo de una motocicleta y con un arma punzocortante procedieron a quitarle sus pertenencias de manera violenta. Ese mismo día también sucedió otro hecho violento en la zona de Pentaguazú 2, cuando una profesora que salía desde su unidad educativa fue asaltada por una persona de sexo masculino que también se encontraba a bordo de una motocicleta. Me asaltaron de ir a mi trabajo, me patea directamente, me pateo y perdí el conocimiento, me caí, di como unas tres vueltas y no sé, tenía todo y un dinero también, billetera, teléfono, accesorios personales. Ambas denuncias fueron presentadas ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que está en esta localidad y en un contacto telefónico que realizamos con su director policial, nos informó que estarían analizando las cámaras de seguridad para poder identificar y capturar a los delincuentes. Mientras que el peligro y los hechos de inseguridad continúan en la zona del norte integrado, los vecinos claman por más efectivos de la policía.